¡Hola amigo! ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita, denle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros Déjenme por favor un segundo Sigo chocado personalmente por lo que estoy leyendo Porque a pesar de que los periodistas estamos siempre acostumbrados A dar noticias Esta lógicamente que nos duele muchísimo Y a pesar de que tenemos también Esa energía que nos ha transmitido la imagen de Monseñor Álvarez Pónganme por favor la imagen doña Adel Que lees que la imagen que él tiene El rostro que él tiene La posición que él tiene Que la dictadura ni siquiera hace Porque la dictadura podría sacarlo de cualquier manera Pero fíjense ustedes Vean ustedes a este hombre Vean ustedes al obispo de Matagalpa ¿Qué posición tiene? ¿Qué mensaje tiene sus facciones? Su rostro Lógicamente está golpeado Porque ha estado cautivo Pero lo ven ustedes Vean esa imagen Frente a la criminal Que está leyendo las estupideces Que la dictadura Ha armado en contra de él Vean la posición que tiene Es de dignidad Es de un hombre que lucha por la verdad Un hombre que busca cómo Dejar sentado en la historia de Nicaragua Que un obispo que fue secuestrado Nunca se rindió No se rindió Porque lo que más quisiera la dictadura Es que el Papa lo hubiese llamado Y seguramente los otros obispos Que lo han tratado de convencer Lo hubiese llamado Y que lo hubiesen convencido De que se fuera de Nicaragua Eso es lo que quisieran Eso es lo que quisieran Y Y no No lo lograron Y aunque Mucha gente dijera ¿Pero qué hace El obispo Ahora? Pues no En esa posición Ha estado en esa posición Durante cuatro meses Hasta ahora decidieron De manera perversa Cerca de la fiesta De la Navidad Imagínense ustedes Que Es que Es que Es tan Es tan Son tan sádicos Son tan sádicos Que lo hacen con ese sentido Cuatro meses lo han tenido ahí Cautivo Y él no se ha rendido Y no se rindió Tenemos a Bianca Tenemos a Bianca Jager Reconocida Defensora de Derechos Humanos En el mundo Que Solamente Antier Había anunciado El apadrinamiento De Monseñor Álvarez Nueve sacerdotes Los seminaristas Que se encontraban con él En la campaña Rompiendo Cadenas Del Instituto Casla Y hoy Bianca Nos enteramos En este momento Justo antes de comenzar la entrevista Con vos De la acusación Ya Los pasos Dados por la dictadura En contra del obispo de Matagalpa Te escuchamos Bienvenida Bueno Estoy Sin palabras Con Casi deseos De llorar De ver Lo que le están haciendo A Monseñor Álvarez Le han quitado su sotana Para tenerlo allí En el juzgado Como que si fuese Un hombre Como un hombre cualquiera No como un religioso No como un obispo Es lo que yo temía Lo que estaba diciendo Es exacto Probablemente Han tratado De quebrantar Su voluntad Forzándolo O queriéndolo Forzar Que aceptara Irse del país Y evidentemente Como lo dije En la entrevista Que hicimos Hoy temprano No lo iba a aceptar Y entonces Ahora estamos viendo Al régimen Tomar medidas Represalias Contra él Y aún temo más Por su Por su bienestar Por su salud Por su Por su futuro Bianca ¿Qué crees Vos que llevó Al régimen A dar el paso En este momento? Yo decía Hace unos segundos Antes de que Comenzáramos a hablar Con vos Que Se trata De Un acto Absolutamente Sádico En el momento En el que lo hacen En el ambiente Que 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 diciembre Trae Que es un ambiente Festivo Por mucho Que estemos en crisis La gente Trata un poco De salirse De la crisis Y Reunirse en familia Y compartir Este momento ¿Qué mensaje Lanza una dictadura Como Ortega y Murillo Dando un paso En esa dirección? Luis Este es un grave Error De Daniel Ortega Y Rosario Murillo El acusar Oficialmente Y ensañarse Aún más Contra Monseñor Rolando Álvarez Va a tener Consecuencias Muy graves No creo Realmente Que ellos se den cuenta De lo que están haciendo Perdónales Señor Porque no saben Lo que hacen Porque realmente De ver a Monseñor Ahí Sentado En En Un juzgado Siendo acusado De Crímenes Falsos Para ponerlo En la cárcel O ponerlo En casa Por cárcel Es un grave Error Y yo espero Que todos los Nicaragüenses Que están En Nicaragua Lo van A hacer Sentir A este Régimen Y Espero También Que el Cardenal Brenes Finalmente Al darse cuenta Que esta esperanza Que ellos tenían De que era posible Tener un diálogo Con un régimen Que está cometiendo Crímenes De la humanidad No es posible Van a condenar De una forma Contundente Sin ninguna Sin dejar Ninguna duda Y yo espero Y yo espero Y le hago Un llamado Una vez más Al Santo Padre Que por favor Ya está viendo Que aquí no hay Ninguna posibilidad De un diálogo Con este régimen Sanguinario Por favor Santo Padre Ahora el momento Ha llegado Que usted Hable Y defienda A Monseñor Rolando Álvarez A los sacerdotes Que están en la cárcel A los seminaristas A los dos Periodistas Que fueron arrestados Y a los 300 A los 237 Prisioneros políticos Que están sufriendo En Nicaragua Bianca Para finalizar Porque Quiero aclarar Verdad Que Bianca Está a esta hora Ella está en Europa Y está desvelándose En este momento Para atender Esta llamada Más temprano Habíamos hecho La entrevista Que le vamos a presentar A continuación Pero yo quería Su reacción En este momento Porque se trata De una situación Sumamente grave Bianca Para finalizar esta parte Y poner la entrevista Que hicimos más temprano Le mandas este mensaje Al Cardenal Brenes Al Papa Francisco Pero aparentemente Y a la comunidad Y a la comunidad Internacional Pero aparentemente La dictadura Quemó todos los puentes No quiere saber Absolutamente nada ¿Qué se puede hacer Bianca? Porque no quieren Diálogo No quieren acuerdo Quieren mantenerse En el poder A toda costa ¿Qué se puede hacer? Ya esto Rebasa completamente Los límites De lo que Habíamos pensado Que eran posibles De cometer Yo pienso Que ahora Es el momento De que La administración Biden Que los miembros Del Congreso Que votaron De una forma Bipartidista De imponer Sanciones Al gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Que actúen Ya el momento De arrastrar los pies Ya no tiene lugar Le hago un llamado También A la Unión Europea Y a los países Latinoamericanos Que están Que han Rehusado A condenar A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo Que este es el momento En el cual Tienen que responder Inclusive Le hago un llamado Al gobierno De México De darse cuenta De lo que está Ocurriendo en Nicaragua Aquí No respetan A nadie Miren La foto De Monseñor Rolando Álvarez En la silla De los acusados Un hombre Inocente A quien se le está Acusando De falsos Delitos A quien se le quiere Poner en la cárcel O tenerlo en casa Por cárcel Aunque ya Ha estado Más de tres meses Siendo Cautivo De esta Dictadura Criminal Entonces Oremos Oremos Por Monseñor Rolando Álvarez Por los presos Políticos Por los sacerdotes Pero oremos También Que Dios Ilumine A estos dos Criminales Y que tal vez Lo haga Tener Alguna Sensatez Y por lo menos Liberar a todos Los presos Políticos Y aquellos Que son Captivos Hoy día En Nicaragua Oremos Porque no sé Qué más Podemos hacer Porque no Podemos Declarar una Guerra Porque no Tenemos Armas Y no Creemos En las En las Guerras Armadas Lógicamente Que esto Te compromete Más con lo Que ya Venías Haciendo Estamos Hablando De Alzar La voz Donde sea Y como Sea El jueves Vas a estar En el Congreso Y seguramente Esto te Impulsa Con más Fuerza A hablar En detalle De lo que Significa Esto Para Nicaragua Voy a hacer La pausa Comercial Bianca Y te agradezco Estos minutos Porque después De la pausa Vamos a presentar La entrevista Que habíamos hecho Más temprano Lo hemos hecho Así porque Necesitábamos Una reacción En caliente De lo que Ha ocurrido Así que Te agradezco Muchísimo Que nos hayas Atendido A esta hora Que ya son Casi las 12 De la noche Allá Son casi Las 1 De la mañana Ya son Casi las 1 De la mañana Imagínate Estás Con nosotros En vivo Un placer Y en cualquier Momento De todos modos Hoy después De ver lo que Le han hecho Monseñor Rolando Álvarez Probablemente No puedo dormir Y voy a tener Que poner Mis impresiones Y mis condenas Yo acuso A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo En las redes sociales Y espero Que los nicaragüenses Van a responder Van a condenar Y Gracias Gracias Bianca Un abrazo Un abrazo En la medida De lo posible Increíble Gracias Bianca Yager Defensor de derechos humanos Antes de ir a la pausa Antes de ir a la pausa Y volver con la entrevista Que habíamos hecho Más temprano Con Bianca Tengo en línea Al padre Edwin Román Que Lógicamente Empujado Por la situación Que Está viviendo Su hermano obispo Monseñor Rolando Álvarez Quiere hablar con nosotros Padre Lo escuchamos Lo escuchamos Padre Edwin Lo escuchamos Padre Lo escuchamos Padre Edwin Lo escuchamos De lo que estamos Siendo testigos Es impresionante Vamos Estamos tratando De recuperar La comunicación Con el padre Román Que Quiere pronunciarse Sobre esta situación Impensable Impensable ¿Verdad? Que El obispo De Matagalpa Verlo sentado Ahí En el banquillo Deberían estar Daniel Ortega Y Rosario Mourinho Padre Edwin Lo escuchamos Buenas noches Lo escuchamos Padre ¿Qué piensa De esta situación En la que ya La dictadura ¿Me escucho abajo? Sí Vamos a ver Si ajustamos El sonido ¿Me escucha padre? ¿Me escucha padre Román? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha padre? ¿Me está hablando abajo? Lo estoy escuchando ¿Me escucha padre Román? 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 Sí Sí Es verdaderamente Terrible Lo que está viviendo El pueblo Nicaragua Y en este momento La iglesia Y en la persona Monseñor Rodando Álvarez En estos últimos Minutos Lo vemos ahí Tan deteriorado De salud Como cualquier preso Que en verdad Debe estar ahí Ya saben Los dictadores Entran en el partido Los han acusado Yo hago un llamado A la conferencia Especopal de Nicaragua Es hora de que Hace su voz En defensa De su hermano Yo sé que no le estoy Faltando respeto Porque Así como Nicaragua Y la iglesia de Nicaragua Pide la voz De la conferencia Especopal Así como está Monseñor Rodando Álvarez Porque el día Puede ser cualquiera De ellos Es un momento En que De hace rato Debe ser la voz En defensa De su hermano sacerdote Realmente Tenemos que orar mucho Pero también No solamente Quedar orando Ni evadiendo La situación La realidad De la iglesia Sino hay que tomar Acciones Y acciones No necesariamente Que sean violentas Y en un momento De alzar la voz Como pastores Padre Edwin ¿Qué significa Para usted El hecho De que Monseñor Álvarez Haya sido sentado En ese En ese banquillo Por delitos Que son Simplemente Falsos Porque los inventaron Para acusarlo a él Y para justificar Su desaparición física Pero ¿Qué significa? ¿Y qué mensaje Envían Al resto de la iglesia Que ha sido profética Que ha alzado la voz Por la verdad Que ha alzado la voz Por la justicia Que ha alzado la voz En favor De las víctimas De la represión Luis Te escucho muy bajo No sé Que realmente No logro Quizás porque estoy Fuera De la casa Perdón ¿Me escuchó padre? ¿Aló? Se cayó la... Se cayó la... Se cayó la... Si ¿Qué mensaje se le envía a la iglesia con esta decisión ya de formalizar una acusación en contra de un obispo? ¿Qué mensaje se le envía a la iglesia que ha sido profética, que ha reclamado justicia para las víctimas y que ha procurado hablar con la verdad a la luz del evangelio? La iglesia siempre es profética y esa es nuestra misión de ser profeta y profeta es anunciar la palabra de Dios, pero también denunciar las injusticias. Y en este momento la iglesia siempre ha estado a la paz de su pueblo. Lamentablemente se decía que es un momento en que la conferencia episcopal de Nicaragua hace su voz. Eso le está esperando a Nicaragua, a la iglesia, lo espero yo como sacerdote y yo sé que no le estoy faltando respeto a ninguno de mis obispos. Yo los quiero mucho, oro por ellos, pero es el momento de alzar la voz y salir en defensa de este hermano que está en la cárcel. Y justamente ellos saben muy bien que es injusto, que todo es una trama, una mentira, que al fin y al cabo no es a Rolando Álvarez, es a la iglesia en sí, a quien están atacando. Pero hoy en día, Nicaragua espera la voz de los obispos, de los pastores, de no evadir la realidad que está viviendo Nicaragua y en este momento la iglesia. No podemos actuar de esa manera, de una manera como que la gente empieza a criticar que apañan a la dictadura. Yo considero que no lo están apañando, pero sí deben usar la voz como profeta, como pastora que espere el pueblo de Nicaragua. Gracias, Padre Edwin, por esta llamada, por este pronunciamiento en estos momentos dolorosos para Nicaragua, en los cuales somos testigos de una infamia de las más grandes que hemos tenido en la historia. Una dictadura acusa por delitos falsos a un obispo. Y mientras eso ocurre, la Conferencia Episcopal de Nicaragua guarda silencio. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con la entrevista que habíamos preparado con Bianca Jägger más temprano, en la que hablamos casualmente de este tema, pero sin imaginarnos que a esta hora en el programa íbamos a estar en esta situación. Sí, y Doña Díky le pide disculpas, ¿verdad?, a la audiencia, porque en algún momento entre llamada y llamada, y entre botón y botón me dejó sin sonido, pero bueno, es parte de estar en vivo y llevarles a ustedes la información en primicia y con las características que lo hacemos siempre, tratando de ser directos, responsables, pero también ser valientes y decirlo como se debe de decir, sin ambaje y sin procurar capearnos. No, no, aquí las cosas se dicen como son, sin tapujo. En este momento, lo ha dicho el Padre Edwin, es urgente y obligatorio que la Conferencia Episcopal diga algo, algo, no sé qué van a decir, pero algo, porque lo que ha ocurrido con su hermano obispo es verdaderamente grave. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos a hacer la pausa comercial y volvemos ya con la entrevista que teníamos preparada para ustedes con Bianca Yager, Defensor de Derechos Humanos. Ya volvemos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Acá estamos, amigos, de regreso en El Saborcito de Estar Informado. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Bianca Yager, reconocida defensora de derechos humanos a nivel mundial, nicaragüense de CEPA, y una de las mujeres que más destaca al momento de alzar la voz por las libertades de los nicaragüenses, lo cual agradecemos, porque tiene una trayectoria que todo el mundo aplaude, comprometida siempre, con los nicaragüenses, con sus derechos y sus libertades. Bianca, bienvenida a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Qué bueno que podemos hablar estos minutos en el programa. ¿Cómo valorás, de entrada, Bianca, la situación del país? Parece un túnel que no tiene luz al final. ¿Cómo lo miras vos? Exactamente. Eso es lo que dije en la entrevista que le di a la prensa. Que era como un túnel donde no vemos la luz al final. Pero hay siempre, todos los dictadores, todas las dictaduras tienen un fin. Y esta dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo también va a tener un fin. Lo único que tenemos que hacer todos los nicaragüenses es unirnos para que este fin sea pronto y que no continúen haciendo los daños y causando tanto mal, tanto dolor, tanta tristeza al pueblo nicaragüense, a los presos políticos y a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo, Rolando Álvarez, que está secuestrado desde más de tres meses, y a todos los sacerdotes y todos los presos políticos que están en las cárceles en Nicaragua hoy día. Lejos de provocar la comunidad internacional que Ortega reencauce el país hacia la democracia y que respete las libertades de todos los ciudadanos de nuestro país, parece que Ortega profundiza la represión. ¿A qué apuesta la dictadura, ese tándem siniestro de Ortega y Murillo, según tu visión, Bianca? Yo creo que realmente no es una cuestión de lógica, no es una cuestión de razonamiento. Pienso que es una acción desesperada en la cual cuando dictadores o dictadoras como él y ella, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encuentran, entonces se aferran al poder de una manera desquiciada, de una manera ilógica, irracional, porque saben que tendrán que hacerle frente a la justicia, a la justicia ya sea en Nicaragua o la justicia internacional, y que no tienen verdaderamente a dónde ir, porque lo único que les queda es dónde. Rusia, Irán, ¿a qué otros países podrían ir? China, Venezuela, Venezuela, Cuba. No sé verdaderamente China, Cuba tampoco, porque parece que la señora no es muy popular en Cuba, pero entonces tal vez México les querrá dar abrigo para que salgan de Nicaragua. No lo sé realmente, pero el problema, ¿qué es lo que creen que ellos tienen que los proteger? Rusia, primeramente. Luego, porque ya en estos momentos Venezuela no le está proveyendo el apoyo ni económico, ni el apoyo que tenían en el pasado, Cuba tampoco tiene problemas en su país, entonces realmente no les quedan muchas opciones, por lo menos a Somoza le quedaban muchas opciones, ¿verdad? ¿Dónde podían ir al irse de Nicaragua? Podían ir a los Estados Unidos, podían ir a países latinoamericanos, podían ir a Europa, pero estos señores y señoras no tienen a dónde ir, a menos que vayan a Rusia o a Irán o tal vez a, no sé, a que otros países realmente ellos podrían escaparse de Nicaragua. Bianca, vos vistes lo que pasó con la dictadura de Somoza y estás viendo lo que pasa con la dictadura de Ortega. Hay quienes dicen que se exagera y que incluso dicen, ustedes no conocieron el somocismo, los que defienden a la dictadura dicen, no conocieron el somocismo, no pueden hablar de que esto es peor o es mejor porque no lo conocen. Vos que estuviste ahí viendo, testigo de esa situación, ¿cuál sí y cuál no comparación cabe en ese sentido? Bueno, yo solo te puedo decir, yo era una niña y un adolescente. Yo realicé lo que eran los Somoza a través de los ojos de mi madre, particularmente porque mi mamá era una mujer muy política, aunque no tenía una gran educación, pero todo lo que yo aprendí fue a través de ella. Lo que sí te puedo decir es que en un momento dado, ya al final del régimen de Somoza, yo le pedí permiso de entrar a las cárceles de Nicaragua y me las concedió. Bueno, hoy día y desde hace un tiempo le estoy pidiendo el permiso a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que me dejen entrar a ver a los presos políticos que me dejen entrar a Nicaragua, que quisiera poder venir a verlos, poder venir a ver sus condiciones, puesto que yo soy alguien, como defensora de derechos humanos, que he estado denunciando las torturas, las atrocidades que se están cometiendo y el hecho de que sus vidas están en peligro. ¿Y esa comunicación ha sido personal? ¿Ha tenido usted comunicación, Bianca, con Ortega y con Murillo para que le dejen entrar o ha sido a través de cartas a las instituciones? No, realmente no. Yo no he estado en contacto con ellos. Yo les hago un llamado público, de la misma forma como lo hice con Somoza. Quiere decir, yo no le escribí una carta. Yo hice un llamado a través de otras personas públicamente diciendo quisiera poder venir a ver a los presos políticos en Nicaragua. Y no solo eso, pues quiero decir, yo estoy haciéndole un llamado a este régimen, estoy haciendo cabildedo a los gobiernos, a las instituciones, acabo de estar en Francia, de que hagamos todo lo posible para que se liberen a los presos políticos. Ya estamos aquí enfrente, ya vamos a tener Navidad. No sería el momento oportuno de liberar a todos los presos políticos, de liberar a Monseñor Rolando Álvarez y a todos los sacerdotes, los seminaristas. No, porque ¿qué hicieron? Hace dos días secuestraron a dos periodistas que trabajaban con Monseñor Rolando Álvarez. Entonces la persecución de la iglesia continúa. Es una persecución sin piedad realmente. Una persecución de todos los nicaragüenses, de todo aquel que osa levantar su voz. Ahora, Bianca, mencionabas el tema de los destinos de la pareja siniestra de Ortega y Murillo una vez que caiga esta dictadura porque va a caer en algún momento, no es eterna. Y decías que Cuba no es un país que, o un destino al que Murillo podría apostar porque no es muy agradable para ellos. ¿En qué basas tal afirmación? Mira, recientemente hubo una negociación entre Cuba, Colombia y la Iglesia Católica para tratar de liberar a 14 personas. De alguno de esos países he tenido directa información que los cubanos no estaban muy contentos de la forma como Daniel Ortega y Rosario Murillo condujeron esta negociación. Y ustedes también vieron cómo ofendieron a Colombia, que fueron amigos de mucho tiempo, que realmente hubieran aprovechado esa ocasión para mantener esa relación que tienen con el nuevo presidente colombiano. Pero, ¿quiere decir entonces que fue Murillo quien se interpuso de plano para que esta negociación tuviese un resultado y que esos 14 secuestrados políticos obtuviesen la excarcelación? No, yo no osaría decir tal cosa. Yo no lo sé quién fue. Lo único que sé es que estuvieron muy molestos y que cuando se les abordó nuevamente para ver si hay otras posibilidades, dijeron, no queremos nada tener que ver, no queremos tener algo que ver con ello, es muy difícil. Ok. En medio de esto, mencionabas también lo de los dos periodistas, colegas, que han sido secuestrados de la diócesis de Matagalpa, relacionados casualmente con Monseñor Rolando Álvarez. Has decidido también apadrinarlo a él y al resto de sacerdotes que lo acompañaban, y además de esto los seminaristas, esto en la campaña del Instituto CASLA. ¿Por qué decidiste esto teniendo en cuenta que en Nicaragua este tipo de actividades parecen no tener ningún tipo de impacto en la pareja que está desgobernando el país? Uno nunca sabe realmente, ¿verdad?, qué es lo que pueda tener un impacto. Lo único que vamos a hacer es rezar, pedirle a Dios que los ilumine, pedirle a Dios que tal vez en un momento dado tal vez ven la luz divina que los va a encaminar a hacer algo bueno. Entonces, por eso es que me habían pedido que yo apadrinara a un preso político. Y como defensora de los derechos humanos, de apadrimar solamente a un preso político me era muy difícil escoger a quién. Entonces, Tamara Suyu me sugirió, bueno, porque estás haciendo esa campaña por los sacerdotes, por Monseñor Álvarez, que tal vez sería una buena idea que yo apadrinara a todos los, la persecución de la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a Monseñor Álvarez, a los seminaristas, y evidentemente ahora a esos dos periodistas y el fotógrafo también que está en la cárcel junto con los sacerdotes. Y entonces yo les pido a todos que apoyemos eso. Yo creo, voy a dar un testimonio el jueves en el Congreso delante del Comité Lantos con el congresista Chris Smith, que es un hombre que se preocupa mucho de la persecución de la religión de la Iglesia Católica, no solamente en Nicaragua, pero en muchos países del mundo. A ver, ¿verdad?, qué es lo que podrían hacer los miembros del Congreso de los Estados Unidos para ayudarnos, para ver de qué forma podemos que ellos, con sus sanciones, con sus acciones, que realmente nos ayuden a que podamos en Nicaragua ver la liberación de los presos políticos, la liberación de los sacerdotes, la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, que todos los nicaragüenses tanto queremos verlo vivo y no queremos que sea otra víctima como la de Monseñor Romero en El Salvador. Y es algo que yo digo muy a menudo cuando le hago un llamado a su santo padre, es decirle, por favor, no permita que tengamos una víctima en Nicaragua, no queremos otro santo, queremos a Monseñor Rolando Álvarez vivo, vivo y libre, queremos a los sacerdotes vivos y libres, queremos a los seminaristas, a los periodistas, a todos los que están, que son prisioneros, hoy en Nicaragua los queremos vivos. Quizás Daniel Ortega y Rosario Murillo decidan que la Navidad es el momento apropiado para liberarlos. Frente a esa situación que acabas de plantear, el silencio tanto del Papa como del Cardenal Brenes sigue siendo sorprendente porque parece que adoptan la actitud de no molestar a la dictadura con declaraciones y con solicitudes en público y por debajo pareciera estar tratándose de alcanzar algún tipo de negociación. ¿Esto conviene? Porque el silencio no le ha tenido ningún resultado positivo a la gente del COSEP que en algún momento dice, mejor no hablemos duro, no molestemos a los dictadores para que no se vayan contra nosotros. Ahí está José Adán Aguirre secuestrado, ahí está Michael Healy secuestrado, ahí está Alvaro Vargas, ahí está Luis Rivas, gente del sector privado. El silencio de la Iglesia conviene en este momento porque la dictadura parece no retroceder en su persecución. Como defensora de los derechos humanos que ha creído siempre en la necesidad de tener un diálogo, pero lo que yo pienso desde mi perspectiva como defensora de los derechos humanos es que sí, es posible, es beneficioso tener un diálogo con un gobierno con el cual uno pueda tener un diálogo, donde uno ve una respuesta, pero ¿qué es lo que ha sido la respuesta del régimen Ortega Murillo con respecto a la Iglesia Católica? Es acrecentar la persecución, la represalia, acrecentar la crueldad, la perversión contra ellos, ¿verdad? No han habido ninguna respuesta. Últimamente vi que el cardenal ha pedido que sería importante que rezáramos por los sacerdotes y por los seminaristas, pero no mencionó a Monseñor Álvarez. ¿Cuál es la razón? Que el santo padre, que el cardenal Brenes, nunca haya mencionado el nombre en el sentido de que condena que lo tengan secuestrado, que el santo padre nunca haya mencionado el nombre de Monseñor Álvarez. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Es un nombre, es una voz profética, es un nombre, es un nombre que todos los nicaragüenses queremos, respetamos, es un nombre íntegro, es un nombre que merece todo el respeto y merece que hagamos todo lo posible para que sea liberado lo más pronto posible. Claro que todos merecen de ser liberados, todos los presos políticos, todos los sacerdotes, todos los periodistas que están secuestrados deben de ser liberados, pero en particular quiero saber por qué es que el santo padre no puede mencionar a Monseñor Álvarez, no puede mencionar a los sacerdotes que están en la cárcel, por qué no puede condenar al régimen Ortega Murillo, por qué sigue creyendo que es posible tener un diálogo con un gobierno, con un régimen que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bianca, a mí me ha llegado información de buena fuente relacionado con las condiciones de la dictadura para que Monseñor Álvarez sea puesto en libertad, y es que se vaya del país. O sea, si él quiere ser liberado del cautiverio en el que lo tienen desde hace más de cuatro meses, entonces tiene que irse del país. ¿Qué significaría que de pronto esto ocurriera? Porque ya tenemos a Monseñor Silvio José Báez exiliado involuntariamente. ¿Qué ocurriría si de pronto un segundo obispo tiene que salir de Nicaragua? Y tengo información de que los mismos obispos, algunos de ellos le han dicho, Monseñor, debería de irse un tiempo para que las cosas bajen de nivel y buscar cómo encontrar puntos en el que hay entendimiento. ¿Qué significaría aceptar esta exigencia de la dictadura? Esto es lo que yo entiendo. Y puede hacer que me equivoco. Yo entiendo que le han puesto mucha presión a Monseñor Álvarez en Nicaragua, aquellos que lo ven, que son muy pocos, para decirle que sería conveniente que se fuera de Nicaragua. Como aquellos que conocen a Monseñor Álvarez saben perfectamente que él siempre ha dicho que él no se va voluntariamente de Nicaragua. A Monseñor Silvio Báez sabemos que se le ordenó que se fuera de Nicaragua. Es mi entendimiento. Yo entiendo que el Santo Padre no quiere repetir la misma forma o las mismas acciones que tomó con respecto a Monseñor Silvio Báez y que él no está dispuesto, porque no cree conveniente, ordenarle a Monseñor Álvarez irse a Nicaragua. Pero eso no quiere decir que altos, que prelados de mucha importancia en Nicaragua le estén diciendo a Monseñor que se tiene que ir. Y Monseñor no se quiere ir de Nicaragua y nosotros los nicaragüenses pensamos que no se le puede obligar a irse de Nicaragua. La otra cosa es cuando están hablando de una negociación, de un diálogo. ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿Que van a liberar a Monseñor Rolando Álvarez y le van a imponer el silencio, el silencio de las tumbas que nunca más va a volver a abogar por su pueblo nicaragüense? Eso no es Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez no se vende. Monseñor Álvarez está dispuesto a sacrificar su vida por los nicaragüenses, por su iglesia, por los sacerdotes, por todos nosotros. Y por eso es que yo lo respeto tanto. Por eso es que yo abogo por él y por todos los sacerdotes que están hoy día en la cárcel y los seminaristas y todos los presos políticos. Pero no, Monseñor Álvarez no se va a doblegar. No creo a menos que el Papa le quiera ordenar que se vaya de Nicaragua. Pero él voluntariamente, si el Cardenal Brenes le propone que se vaya, no creo que lo acepte voluntariamente. Y me preocupa su situación, su estado de salud, porque supe que él tuvo una caída. Y que hay muchos que dicen que están muy preocupados por su salud en Nicaragua. Y entonces, por esa razón, aún más queremos que lo liberen. Esto último sobre la salud de Monseñor Álvarez ha sido algo demasiado polémico porque el Cardenal Brenes dice que está bien de salud. Dice que está bien espiritualmente. Que está llevando esta situación como un asunto personal del que va a aprender mucho. Es decir, ¿se puede estar bien de salud y espiritualmente mientras estás en cautiverio, lejos de tu pueblo, secuestrado injustamente y tratando de imponer la dictadura? Un silencio en los púlpitos partiendo de la acción en contra de un obispo como Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez es un hombre de Dios. Es un hombre con una voz profética. Y creo que él es capaz de encontrar la paz aún cuando está secuestrado y que es captivo de esta pareja malévola. Pero al mismo tiempo, Monseñor Álvarez es humano. Y el hecho de estar secuestrado, de no poder ver y hablar con sus amigos, de no tener un teléfono para poder comunicarse, puede afectar a cualquier persona, aún aquellos que son escogidos de Dios. Y esa es mi gran preocupación. El impacto que tiene, el impacto que también, esa presión que lo quieren hacer que se vaya de Nicaragua, que acepte las leyes o las condiciones que le están poniendo para poder liberarlo. Eso no es aceptable. Y yo siempre sigo diciendo lo mismo. Siempre pienso en lo que ocurrió en El Salvador. No permitamos que eso ocurra en Nicaragua. No permitamos que tengamos una víctima más en Nicaragua. Y sobre todo, no Monseñor Álvarez. Una cosa más, Bianca. Para finalizar, decís que el jueves en el Congreso estarás hablando delante de congresistas importantes sobre el tema de Nicaragua. Los congresistas y los senadores estadounidenses han aprobado la Ley Renacer. Hay herramientas, hay leyes en Estados Unidos que servirían para presionar más a la dictadura, pero que hay una deficiencia en la aplicación de las mismas. ¿Qué se puede hacer para que la administración Biden entienda que no es reduciendo el número de sanciones ni pensando en que Ortega y Murillo están dispuestos a dialogar, sino que se tiene que reaccionar de cara a lo que hacen proporcionalmente, porque la dictadura no retrocede. La dictadura avanza en la represión. Y desde fuera se cree que hablando con ellos se puede llegar a un acuerdo. Hay herramientas para no se aplican. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el hecho de que Nicaragua haya sido añadido a los países donde hay una persecución de la religión con Cuba y con Rusia es muy importante. Eso le puede dar más herramientas a miembros del Congreso que la ley Renacer fue aprobada de una forma bipartidista. Quiere decir, es posible. Yo creo que la administración Biden ha un poco arrastrado sus pies cuando es cuestión de imponer sanciones financieras a Nicaragua. Ya hicieron con respecto al oro. Ahora queremos que hagan más. Los países todavía pueden realmente imponer más sanciones financieras a Nicaragua está el CAFTA. Yo sé que ellos están preocupados del impacto que eso podría tener en el pueblo nicaragüense y en el hecho de que hay en estos momentos cienes, miles de nicaragüenses que están quitando el país y que muchos de ellos quieren ir a los Estados Unidos y están yendo y arriesgando su vida. Yo creo que eso es la cuestión pero lo que el gobierno de los Estados Unidos el presidente Biden y miembros del Congreso deben de entender que cuando tienes a todo un pueblo que está siendo víctima de una persecución de una represión tan brutal como la que tenemos en Nicaragua que son prisioneros dentro de un estado de terror que entonces verdaderamente tenemos que encontrar mecanismos para poder debilitar para poder hacer que podamos finalmente deshacernos de este gobierno porque lo que vemos en estos momentos es como decías al comienzo esa luz al final de este túnel no la vemos tenemos que encontrarla y probablemente las sanciones son parte de esos mecanismos para poder debilitarlo Bien, Bianca Yager gracias por habernos acompañado en esta edición de Café con Voz el saborcito de estar informado siempre es un placer invitarte tenerte escucharte y poder tener este intercambio para que la gente conozca tu punto de vista como defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional sobre la situación que pasa en nuestro país te dejo unos segunditos para que te despidas de nuestra audiencia que también te dice gracias por haber estado con nosotros Bueno, siempre es un placer estar contigo y con todos aquellos que están sintonizándose con Café con Voz yo estoy siempre pendiente de lo que está ocurriendo en Nicaragua pensando en todos ustedes y ojalá que podamos algún día regresar a Nicaragua para aquellos que no están en Nicaragua y vivir en un país donde la democracia donde la justicia prevalece no bajo una dictadura Muchísimas gracias y todo mi cariño para todos ustedes Gracias Bianca Yager hasta la próxima que podamos tomarnos juntos un cafecito Hasta muy pronto Gracias Era Bianca Yager Defensora de Derechos Humanos Vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes y regresamos con los comentarios finales y las caricaturas de hoy No se olviden de darle me gusta a Café con Voz el saborcito de estar informado para que juntos alcancemos 1500 y más Ya regresamos Me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados Suscríbete a tu canal M&R Los esponjosos en YouTube Te esperamos Te esperamos Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube Esta Navidad Juntos a toda velocidad Llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen Más gigas Más música Más apps para conectarte Más entretenimiento y redes sociales ilimitadas Adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-BC0 Con Claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad Juntos a toda velocidad Claro que sí Acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros les agradecemos la comprensión por lo que ha ocurrido en el programa en relación a algunos momentos en los que nos hemos quedado sin sonido y la primera parte de la entrevista que fue en vivo con Bianca Jägger y esta última parte que fue la entrevista que hicimos más temprano no podíamos presentar la entrevista más temprano sin tener una reacción de Bianca a lo ocurrido en los últimos momentos cuando la dictadura informó que ha acusado formalmente al obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos por delitos que le inventó para justificar su desaparición física de nuevo Monseñor Álvarez no se rindió y está asumiendo entonces con mucha hidalguía con mucha valentía y con mucho compromiso su rol como obispo como voz profética de la iglesia católica nicaragüense asumiendo el costo de decir la verdad luchar por la verdad luchar por justicia y luchar porque las víctimas tengan respuestas a sus demandas así que debemos de sentirnos tristes por las imágenes que hemos podido ver de Monseñor sentado en un banquillo en el que deberían estar Ortega y Murillo pero contentos de tener un pastor consecuente valiente que se vuelve gigante y que queda inscrito en la historia de Nicaragua como como un purpurado que no se rindió que no se vendió que no se acobardó como hubiese ocurrido sin duda alguna con el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua Monseñor Silvio José Báez que tuvo que salir de Nicaragua a solicitud del Papa en este caso no convencieron a Álvarez de salir ni la dictadura ni sus mandaderos ni los obispos que llegaron a tratar de convencerlo tampoco convencieron al Papa de que le pidiera que saliera el Papa nunca le dijo salga de ahí si no ahí se hubiese visto me parece a mí el obispo de Matagalpa en un gancho de caminos muy difícil si el Papa lo hubiese dicho pero no convencieron al Papa tampoco de que hiciera esto y es entonces cuando uno mira lo grande lo gigante lo enorme que es este religioso este sacerdote este obispo Rolando José Álvarez Lagos y porque el padre Uriel Vallejos porque a él lo agregan en la en la acusación porque ha estado primero porque todo el tiempo ha sido valiente gallardo y de frente diciendo la verdad a su feligresía y también ya desde el exilio ha estado también informando de lo que ocurría con el obispo Álvarez ya cautivo ya secuestrado si no recuerden este tweet verdad ya había hablado del cardenal Brenes cuando este tweet apareció en la cuenta de el padre Uriel Vallejos desmintiendo lo que decía el cardenal Brenes que de que estaba bien de salud el obispo Matagalpa aquí está el tweet vean ustedes monseñor Rolando y los demás sacerdotes ya voy a leerlo con calma espérame doña Díquel estoy aquí guiado con un par de cosas ya voy a leerlo aquí lo tengo monseñor Rolando y los sacerdotes encarcelados no pueden estar bien fuentes confidentes confirman que uno de los sacerdotes está perdiendo la visión y los oídos los otros están sumamente delgados y enfermos la alimentación es muy mala monseñor Rolando está enfermo la atención médica la brinda el mismo sistema y su alimentación la de monseñor no es la alimentación también o sea la alimentación también le da el sistema monseñor no está con su familia los que sufren sacerdote obispo y seminarista es inhumano SOS por los sacerdotes laicos y el obispo el pueblo está alarmado por esta situación esto fue el 11 o el 22 de noviembre de este año esto fue esto fue hace tres semanas cuando confirmaba lo que yo les había venido diciendo desde hace rato de que monseñor Rolando no estaba en la casa de sus padres que estaba en otra parte y que nos querían meter el gran cuento la gran guayola de que estaba ahí y desmintiendo también al cardenal Brenes que afirmaba muy alegremente diría yo y de manera muy muy fácil de que el obispo de Matagalpa estaba bien cuando nadie que está secuestrado puede estar bien nadie que está secuestrado puede estar bien así que esta acusación me parece a mí en contra del padre Uriel Vallejo tiene que ver con estas cosas con lo que hizo antes denunciando la dictadura verdad por por todo lo que ha hecho en contra de la población nicaragüense de abril del 2018 llamando a no participar en la farsa electoral diciendo las cosas tal cual el padre Vallejo también y este este actuar también consecuente con lo que es decir la verdad independientemente de que se molesten en este caso sus superiores desmintiéndolo desmintiéndolo bien ya vamos cerrando el programa ha sido un una una edición larga pero no nos esperábamos que que ocurriera eso esta tarde es impactante realmente esto nos provoca sentimientos encontrados Ángel Napoleón García nos mandó 99 estrellas Ivania Ivania Vilches perdón nos envió 250 ah bueno entonces nos envió 850 estrellas gracias Ivania Vilches por sus por sus estrellas igual a Ángel Napoleón García Romero mañana seguiremos abordando este tema eh que difícil ha sido esta edición antes de cerrar quiero invitarlos a que su dentadura la cuiden y vayan entonces a Sweetwater Dental Clinic que está en la 105 00 West Flagler 305 223 77766 es el teléfono que usted debe marcar para que cuiden su sonrisa recuerde que si no tiene seguro médico la primera consulta es gratis y hasta el 10% de descuento le aplican en cualquiera de los procedimientos que se realice en su dentadura si no tiene seguro médico endodoncias limpiezas dentales extracción de piezas con o sin porcelana todo lo que necesite para que su dentadura esté saludable lo encuentra allá con el doctor Maxwell Maxwell Cárdenas y su equipo en Sweetwater Dental Clinic Just Root Color Bar está ahí para que usted se haga el retoque y refrescamiento que necesita su cabello haga su cita en el teléfono 281-888-5184 y cuando vaya a la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén Texas lo estén esperando para que su cabello luzca siempre esplendoroso y la catamalnica está ahí a su disposición para que usted pruebe el sabor 100% nicaragüense 786-488-55 53 es el teléfono entre al menú y vea la cantidad de comida que usted anhela probar de Nicaragua y que se puede quitar el antojo como decimos llamando a Just Root Color Bar o pidiendo en línea a este a este sitio que se ha convertido en una referencia para comer 100% nicaragüense y sabroso vamos cerrando con las caricaturas de este martes comenzamos con la de Manuel Guillén hoy nos presentó esta y aparece el Nica verdad entre dos situaciones el Nica que va buscando el exilio te mato o te tiro es el título de la caricatura por un lado la represión y por el otro lado la pobreza esa es la caricatura de Manuel Guillén vamos con la de Pedro Javier Molina que hoy nos ha presentado esta bajo el reinado de la bruja del oeste recordando el mago de Oz verdad pero en este caso en lugar de decir bajo el reinado de la bruja mala del oeste dice bajo el reinado de la bruja mala del Carmen ella aparece en las gárgolas de la dictadura llevándose secuestrado a un joven periodista católico y ahí dice que rosario de delitos eso es lo que muestra en su caricatura Pedro Javier Molina bien amigos televidentes y oyentes hoy así es ayer secuestraron a los periodistas de Matagalpa vinculados a la diócesis de Matagalpa TV Merced y hoy acusan formalmente y de manera infame al obispo Rolando José Álvarez Lagos hemos llegado al final del programa hay que orar muchísimo sostenerse en la oración pero también hay que actuar hay que hay que pensar en cómo se puede actuar no le dejemos todo a Dios porque Dios está ahí para acompañarnos en nuestro andar pero nosotros tenemos que tomar decisiones desde donde podamos empujar en la dirección de que esta dictadura se detenga hemos llegado a niveles insospechados en Nicaragua y hay que hacer algo les dejo esa reflexión y ese punto para que nos acostemos dándole vuelta no podemos quedarnos de brazos cruzados definitivamente que no gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio hemos alcanzado 930 me gusta a ustedes gracias por cada uno de ellos porque apreciamos la dinámica en la que usted se mete para ubicarnos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril San Oscar Ardolfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder oficial yo sé que a vos te he matado por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con voz San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar es mucho más y es mucho más que se haya amén que se haya Gracias. 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 Gracias.